... ... ... ... ¿Tendríamos que esperar por el arroz para comer esto? No, no, no. Ah. Vamos comiéndole y lo que voy a hacer. Esto que le pongo ahora es mantequilla, y ajo, y son tres lados. ¡Gracias! 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 Ponemos un poquito de soja ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le vamos a dar una vueltita Uno, dos y tres Ahí está ¡Muy bueno! Otra más difícil Uno, dos y tres ¡Gracias! ¡Gracias!